¡Suscríbete al canal! 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 Guitarra, Eduardo Vera Teclado, Tito, Francia Percusión, Diego, Maezas Azúcar y Sal Coro, Giovanni Ángel Vanessa Mónica Y mi director musical, maravilloso, querido por todos nosotros y por todo el mundo El gran maestro Horacio Saavedra Pero cuídate, lejos de mis besos, abrígate, lejos de mis besos, cuídate que mi amor de Dios dejarte ahora Porque sé que cuando regreses no estaré, cuando tú me llames no te oiré, porque amor lo siento no estoy sola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!